Desde hace rato estoy mirándote Y analizando to' tu cuerpo Imaginándome la última vez Pensando en tus movimientos Si tú me llamas yo paso a buscarte Baby Para llevarte hacia otra parte Mujer Esa noche te quiero tener Encima de mí, ¿qué vas a hacer? Quiero navegar toda tu piel Puesto pa' ti a tiempo completo Tento bares por tu ombligo Esta noche voy a darte Recuerda bien que solo amigo No vayas a enamorarte Tento bares por tu ombligo Esta noche voy a darte Recuerda bien que solo amigo No vayas a enamorarte Tengo claro que a nosotros juntos no nos quieren Tú me dices y nos fugamos a donde que tú quieres Tengo par de envidiosos a ti llamándote Estirándote, pero es que no puedes Los besos en tu piel tatuados quedarán Aunque yo tengo claro que no olvidarás La forma en que te trato mami con maldad Y en la intimidad estamos en sociedad Si tú me llamas yo paso a buscarte Baby Para llevarte hacia otra parte Mujer Tento bares por tu ombligo Esta noche voy a darte Recuerda bien que solo amigo No vayas a enamorarte Tento bares por tu ombligo Esta noche voy a darte Recuerda bien que solo amigo No vayas a enamorarte Y yo sé bien que tú te haces la buena Y loro ve en tu mirada plena Y loro entender que estás llena de maldad Y me pides que te gales por el pelo Y yo sé bien que tú te haces la buena Y loro ve en tu mirada plena Y loro entender que estás llena de maldad Y me pides que te gales por el pelo Hasta que salga el sol no te voy a soltar Cada parte de tus seres lo que me hiciste a pecar Recuerdo la primera vez que no quería parar Mujer y está tuercando encima de mí No te quería vagar Quédate Eso era lo que me decía Y yo tú ready pa' ti pa' cumplir con tu fantasía Amasiste que tú tienes todo lo que yo quería Y te gusta que te hable claro y te diga sucería Tento bares por tu ombligo Esta noche voy a darte Recuerda bien que solo amigo No vayas a enamorarte Tento bares por tu ombligo Esta noche voy a darte Recuerda bien que solo amigo No vayas a enamorarte Este es Sankeve Dímelo Josh Venezuela Venezuela ¡Suscríbete al canal!